Estamos con Lucas Hoyos, el arquero de Vélez, acaba de renovar, no hace mucho, su vínculo con la institución. ¿Qué representa para vos que te hayan extendido el vínculo y la confianza de Gabriel Geinze en la titularidad? Hola, bueno, la verdad que sí, muy contento por la oportunidad que me está dando este club de renovar, era lo que uno quería y también trabajando para el equipo, para lo que quiere el técnico. Dentro de lo que quiere el técnico también a veces está esto de que es un equipo que tiene que salir con pelota dominada, ¿cómo te llevas con eso? Sí, sí, lo hablamos mucho, sinceramente no es fácil por ahí porque, bueno, son situaciones de riesgo, pero se trabaja, eso es lo importante, que por ahí lo estamos trabajando, equivocaciones vamos a tener, pero bueno, hay que pulir esos detalles y como te dije antes, es una linda responsabilidad porque es un juego que por ahí, arriesgado, nos sentimos cómodos más allá de que, bueno, podemos equivocarnos, así que, como te dije antes, practicándolos, entrena y a todos los chicos, al plantel les gusta ese de salir de abajo. Más allá de que en el fútbol argentino el resultado es el que manda, creo que hemos hecho buenos partidos, hemos tenido por momentos, especialmente en el último partido, muchas imprecisiones y no han costado muy caro, pero sí, vamos por buen camino porque se está haciendo lo que se practica, sí nos falta gol, sí nos falta estar más atento, como te dije antes, en el retroceso por los goles que nos están cometiendo, pero bueno, hay equipo, hay mucha confianza en este cuerpo técnico, en lo que hacemos durante la semana y creo que tarde o temprano el resultado va a llegar, que es lo que por ahí hace que te miren de otra manera. Cuando un entrenador vive con la pasión con la que vive Heinze cada partido, ¿el jugador cómo lo toma? Y todos tenemos una manera diferente de tomarla. Él tiene esa manera especial de expresarse por su pasión al fútbol y a veces algunos no lo toma mal, pero lo toma más tranquilo o no lo expresa como él lo expresa, que es respetable igual, pero en mi caso estoy asimilado al estilo de él. ¿Cómo viven ustedes en el plantel? Todo lo que se habla de Tiago Almada también. Sí, sí, sinceramente los chicos más grandes tratamos de contenerlo, no es fácil, porque bueno, tiene 18 años, es un chico muy de barrio, que tiene una gran humildad y bueno, más allá que acá lo contenemos, le hablamos o tratamos de sacarlo del tema, después bueno, él tiene una vida fuera de acá que no podemos estar constantemente, pero es un chico inteligente y sé que yo estoy seguro que él quiere seguir acá en Vélez. Fernando Gago se sumó a Vélez, un jugador con su trayectoria, con su experiencia, en un momento también difícil, porque estuvo mucho más cerca de dejar el fútbol que de continuar. ¿Cómo lo ves? ¿Con qué jugador te encontraste? ¿Cuánto le suma al grupo? Sí, la verdad que Fer nos está dando una ayuda tremenda en todos sentidos, tanto de grupo, tanto de ayuda a los chicos, es un jugador grande, con muchísima experiencia, futbolísticamente está muy bien, de cómo arrancó la pretemporada hoy, sinceramente ha sido un cambio impresionante en él y es un gran ejemplo por todo lo que ha pasado a él. ¡Gracias!